¿Qué expectativas tiene para este año con este Garcilia Sobis? No, acá con un nuevo grupo creo que se ha formado en Evo. Creo que esa voluntad siempre se ha mantenido en este equipo y esperemos lograr grandes cosas para el fin de año. ¿Dudaste en algún momento volver a regresar aquí a tu casa? No, no. Ellos me llamaron y no lo pensé dos veces. Creo que ya... No, el otro se está jugando. Si no, jugando a la Copa Internacional, creo que es una bonita oportunidad para mostrarse, ¿no? Y sacar al equipo adelante, ¿no? ¿Cómo va con la respuesta física? ¿Te golpea la altura o nada de nada? No, creo que recién nos estamos aclimatando. Creo que hemos empezado muy tarde, pero... Pero así vamos aclimatando para así llegar bien al campeonato que ya comienza aquí a la semana. Ahora, este mismo campo de Garcilaso, Retamoso, tu persona, Ortiz, Lodi, Cristian Vildoso, en fin, hay que pelear muchísimo para ser titular. No, no, sí. El puesto está bien peleado ahí, en cuanto a buenos jugadores. Se ha mantenido la base de prueba del año pasado y... No, y... Entrenó duro para así, ganó su puesto y salió adelante. ¿Qué piensas de esta Copa Libertadores para Garcilaso? Es una valla altísima lo que se hizo el año 2013 también. No, no. Sí, creo que el año pasado fue impresionante lo que hicieron el equipo, todos. Creo que este año esperemos repetirlo y llegar lejos. ¿Por qué dirías al hincha a ver si lo hacía no, maestro? No, nada, que me comprometo a dar todo de mí, como siempre lo he hecho, y a mantener el equipo siempre arriba.